Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, algunas dudas que nos habéis planteado y algunos problemillas que se han ido solucionando en la web. La verdad que llevamos una semana y hemos tenido una acogida fantástica, pero siempre hay algún tipo de problema que los programadores van solucionando. ¿Vale? Entonces, uno de ellos será la compra con BNBs. Entonces, lo que tienes que hacer, lo primero es o bien registrarte, si ya está registrado, le das al login. ¿Vale? Colocas tu nombre de usuario. Colocas la password. ¿Vale? Y ya tienes aquí. Novedad. Podéis, si alguien quiere, pues enviarle la URL de afiliados, que lo tenéis, a cualquiera de vuestros contactos y que se registra y aparecerá con vosotros. Esto lo vamos a activar próximamente porque nos lo habéis pedido y a los afiliados, aquellos que compren tokens, a partir de vuestro link, a vosotros notamos el 5%. Lo teníamos en la plataforma, no lo hemos puesto porque no queremos que la base del proyecto sea el marketing de afiliado. Pero es cierto que hay un 1% dedicado a marketing. Entonces, sinceramente, preferimos dárselo a la gente que confía en el proyecto y darle un 5% de tokens por compras de contactos suyos, que no dárselo a las agencias que promocionen el proyecto y tampoco tengan la esencia del proyecto. Entonces, es preferible que la promoción se haga con la fe. Entonces, bueno, el 5% revisaremos lo que se haya hecho con la plataforma y una vez lo pondremos automático y lo anterior, pues lo calcularemos y lo enviaremos como bonificaciones. Aprovecho para decir que alguien que quiera tokenizar un activo del mundo real, pues nos puede contactar y le podemos hacer el desarrollo del proyecto. Tenemos desarrolladores, tenemos abogados, tenemos todo. Y la web y el desarrollo del token, pues lo sabemos hacer. Así que si alguien quiere, le tokenizamos lo que quiera. Evidentemente, tendrá que ponerlo a una valoración justa para que sea interesante para la gente, pero el desarrollo lo tenemos. Le damos a comprar, conectamos el monedero y nos dice lo que tenemos en cartera. Fijaos, tenemos en cartera 0.20 BNB, 31 teter, pero nos queremos fijar en los 0.20. Los 0.20 BNB, ¿qué significa? Significa que tienes el equivalente en tiempo real a 105 dólares, con lo cual te pone los 105 dólares. Entonces vamos a comprar por 52 y te vas a gastar aquí aproximadamente 0.10 BNB. Entonces, ¿qué significa? Que aquí siempre está puesto la cantidad de dólares que tienes. En USDC, pues los mismos, USDC son los mismos dólares, en USDT los mismos USDT son los mismos dólares y en BNB te pone el equivalente. Le damos a comprar. Te pide que valides la transacción, te pide en tu monedero. Te dice las fees que te vas a gastar, lo que vas a hacer, vas a confirmar. Ahora te saldrá la caja verde, transacción confirmada, éxito y automáticamente se abre aquí la compra de tokens que hemos hecho. Entonces, a partir de aquí vamos al stacking, ya hemos comprado con BNB, ahora aún nos quedan unos cuantos. Vamos al stacking, le vamos a planes, vamos a stackear durante 120 días, hemos comprado 52.000. Hemos comprado ahora 52.000 tokens, nos vamos a stackear 52.000 tokens. Aquí tenemos 52.000 tokens. Stake now. Y estos son, aquí en MyStacking aparece lo que tenemos. Aquí están 52.000 tokens, en plan la duración en días. Y en progreso significa que durante 120 días va a estar en progreso y todos los días te va a estar dando un rendimiento que se pondrá aquí. ¿Cuál es el mejor navegador para que funcione el proyecto? Pues Chrome. Algunos nos han dicho, oye, no puedo comprar tal, resulta que era Brave. Es decir, queremos que el mejor navegador es Chrome. También, ¿qué hemos añadido? Aquí tenéis los links de Telegram, de Twitter, Telegram. Poquito a poquito se va añadiendo cosas y usuarios al canal reciben información. Una cosa que nos hemos dado cuenta es que sale un proyecto y de repente el proyecto lleva un día y tiene 5.000 seguidores en Telegram. Bueno, pues todos esos son bots, ¿vale? Un proyecto que nace un día y tiene 5.000 seguidores en Telegram no existe. Twitter, también vamos publicando. ¿Vale? Poquito a poquito, va saliendo. Iremos haciendo vídeos de todas las dudas. El que quiera, pues los puede ir bien. Vídeos, aquí está el proyecto, el mismo, ¿vale? Poquito a poquito, tenemos el canal que sale en los vídeos nuestros, tipo de Mundo Real, tal, ¿vale? Y tenemos las dudas, las vamos incluyendo aquí. Haremos poniendo post y demás, subiremos fotos de todo el desarrollo. ¿Qué hemos añadido como nuevas dudas? ¿Qué hemos añadido aquí? Vale, está la de un usuario, un gran usuario, ¿cómo puede invertir? Lógicamente contactando y tendremos que hacer contratos. O al menos le daremos un, hemos recibido tanta pasta. Hay que hacer algún contrato, hay que hacer un KIC, es bastante lógico. Tú de mí, yo de ti. ¿Qué más hemos puesto? Estudio, las fotos, el vídeo. Y ya hemos recaudado lo mínimo, ¿vale? Lo mínimo ya está recaudado. Y también hemos puesto con contacto, pues el teléfono que nos podéis contactar aquí por WhatsApp, además de por correo, ¿vale? Si hay algún problema, pues nos escribís. Mucha gente, lo que está haciendo, algunos que han tenido algún lío, pues oye, te envías un vídeo, mira, me pasa esto. Y vamos resolviendo. Pedimos disculpas porque llevamos una semana, ¿vale? Hemos tenido bastante éxito. Y, claro, hay algunos problemas que ni te los esperas. Y una cosa que nos ha pasado en los proyectos es que los programadores saben de programar, pero no saben tanto de cálculos financieros. Entonces, bueno, hay que corregir. El stacking estábamos dando más de lo que estaba calculado. Estaba dando el 20% literal, pero no el 20% anualizado. Bueno, problemas de programación que ojalá solo sean eso, ¿vale? Lo que nos interesaba era que supierais que aquí te ponen los BNB que tienes, ¿vale? En este caso, pues ahora te quedan 53. La siguiente compra, pues hacerlo, por ejemplo, por 51. Y siempre tenéis que tener BNB para poder pagar comisiones de compra, ¿vale? Mínima compra, ya sabéis, 50. Siempre hay que tener BNB para pagar las comisiones. Pues nada, chicos, un abrazo y hasta siempre. Y muchas gracias a todos.